En Miami es nuestro corresponsal William Duarte, que lo tenemos aquí con nosotros. Para eso lo tenemos. Para que nos cuente cómo fue absolutamente todo lo que sucedió en Miami con el Carnaval de Barranquilla. Ya acabamos de tener a la reina del Carnaval de Barranquilla de Estados Unidos aquí con nosotros. Así que cuéntanos qué está pasando por allá. Oye, un saludo para todos ustedes, Jairito, Patricia, a mi querida Gloria y a mi querida Miltret. Qué maravilla. Aquí estamos. Te estamos escuchando. Sí, qué pena. Qué maravilla tenerlos aquí porque yo estoy también aquí en Miami disfrutando el agua, el agua, el carnaval, el agua, el carnaval. Oye, amigo, estábamos hablando aquí con Nativa, la reina del Carnaval de Miami y los Estados Unidos sobre la calle 8. ¿Cómo fue para ti? Hace poco fue, hace un par de semanas, esa festividad tan grande que creo que es uno de los eventos más grandes que existe en el sur de la Florida, ¿no? Claro que sí, Jairito. La calle 8 es un festival cubano, bueno, de todo Miami, porque la calle 8 realmente es de la ciudad de Miami. Es un festival donde es como un carnaval también que se hace aquí en Miami, donde hay comparsas, donde hay orquestas, donde hay grupos musicales. Y donde es un momento para reunir a todos los ciudadanos de nuestra ciudad después de tantos momentos de la pandemia. Así que fue un momento maravilloso donde gozamos y nos divertimos todos los ciudadanos de aquí. Algo así como el carnaval. Claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy, hermanito? ¿Qué está pasando hoy en la ciudad del sol? Bueno, la nota de hoy que les tengo, la nota que les prometí la semana pasada, y es que se coronaron los reyes del carnaval de Barranquilla, pero la categoría infantil. Donde el cantante Oscar Prince, el príncipe de la champeta, fue el invitado especial y tenía una connotación muy especial esta coronación. Porque el rey Momo, se llama Nico the King, es un niño especial. Así que eso fue un evento maravilloso. También la compañía Ability to Help patrocinó la primera comparsa de niños especiales aquí en Miami. Donde me quedé pues gratamente sorprendido de ver cómo estos niños especiales lograron danzar al ritmo de carnaval. Así que los invito a que vean esta maravillosa nota. Nos encontramos aquí con nuestro invitado especial directamente desde Barranquilla, el príncipe de la champeta, nuestro querido amigo Oscar Prince. ¿Cómo estás, compadre? Bienvenido. Hombre, de verdad que encantadísimo estar aquí. Y bueno, en Miami nuevamente. Ni el rato que no he venido por acá, pero... ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no venías? Sí, como hace dos años. ¿Hace dos años? Sí, pero vamos a darla toda en el evento que tenemos. Claro que sí. Oye, hablando del evento de mañana, el evento es... O el patrocinio de Ability to Help y la primera comparsa de niños especiales. ¿Qué te dice eso a ti, mi querido Oscar? A mí me dice muchas cosas. A mí me dice que de verdad tenemos que darla toda en el evento de mañana. Un buen show, un buen especial para que todo el mundo goce, especialmente todas esas personas que nos van a acompañar mañana en ese evento tan especial que tenemos. Y se coronaron los reyes del carnaval de Barranquilla USA infantil aquí en la ciudad de Miami. La comparsa de inclusión patrocinada por la compañía Ability to Help se lució en esta coronación aquí en la ciudad de Miami. Para que estos niños y sus madres y sus familias sientan que tienen un ser activo, signo de la sociedad que puede relucir todos sus talentos que tienen. El príncipe de la champeta, el cantante Oscar Prince, fue el show central de este maravilloso evento. Un saludo a toda la gente de nuestras mañanas del canal Telecaribe. Hoy un saludo bien especial para toda esta gente del canal Telecaribe. En nuestras mañanas como chauher niños de parte de Oscar Prince. Un saludo muy bien, eso es. Bueno, ya saben mi gente que el carnaval no solamente es de mi querida Barranquilla. El carnaval de Barranquilla es del mundo entero, porque donde hay un colombiano se encuentra nuestro querido carnaval de Barranquilla. Gracias Williamcito, siempre un placer verte a ti. Oye, William se goza, se goza. Él es recochero, te gusta la recocha, ¿verdad? Recochamboy.com, aquí desde Miami, Barranquillero, pero apúrase. Ese es el tema nuestro del día de hoy. Así como antes de ayer es que estábamos hablando, Liso aparece la foto de Jairo contigo, recocha aparece la foto de William. No, si mira lo que dice. Claro, la foto. Y oye, yo quiero ir a la peluquería de Mildred, por favor, recomiéndeme. Para que te pongas los rulos de ella. No, mejor es la de Jairo. La de Jairo es efectiva, mira cómo se mantiene. No es tú, Tati. Oye, pero está lista, Mildred está lista para un fashion show que también tengo por... Invítame, invítame. Te voy a invitar. Mira este espectáculo. Mildred, ¿cuándo vienes por Miami? Que Glorifan está preguntando por ti también, ¿cuándo vienes, amigo? Estoy yendo pronto, estoy yendo, estoy esperando que Semana Santa pase. William, un abrazo. William, chaitos, hermanos. Un beso para todos los que no. Un beso para todos los que no. Un beso grande. Disfruten la guacherna, mi gente bella. Así será. Ya los quiero. Hoy tengo fiesta de remate y todo para que sepas. ¿En serio? Claro, acuérdate. Claro, en la Casa Amarilla. Gracias.